iniciamos con el tema funciones de la comunicación masiva como ustedes conocen todo aparte a través del lenguaje es un elemento importante para la comunicación lenguaje oral hablado escrito el mímico el lenguaje digital en este momento estoy recordando ahí las funciones del lenguaje como tales no entonces después de un breve vistazo vamos a pasar al contexto histórico de las funciones del lenguaje hay que recordar que comienza el lenguaje en los años doscientos mil o cien mil antes de cristo la escritura la fotografía la imprenta un reconocimiento un perdón un acontecimiento muy importante llegamos a la invención de los medios de comunicación masiva o del aparataje para ellos hasta llegar a los medios inalámbricos portátiles desde el año 2000 no el análisis funcionalista el análisis funcionalista para adentrarnos al estudio de los medios de comunicación señala que para entender mejor una cosa es importante acceder al el examen de sus usos y su mejor aplicación el uso de la comunicación la utilidad práctica sobre todo de la comunicación el análisis funcionalista tiene dos campos de intromisión al a este mundo de la comunicación el macro análisis que sería la sociedad entera a través de estadísticas descensos de tendencias poblacionales lo que nos llevaría a un análisis cuantitativo y el micro análisis grupos más específicos los grupos de audienciación de caracterización que les hablaba sobre la comunicación masiva con objetivos cerrados de análisis por ejemplo la preferencia de los receptores primera función de la comunicación masiva o la función importante para señalar en esta tutoría la vigilancia la vigilancia de que tienen que deben tener o presentar a la sociedad los medios de comunicación masiva como tal la vigilancia es para qué se están dando cierto acontecimiento porque para quién no a quién está dirigido los efectos que sucede de este acontecimiento de la posterior transformación a información y a la posterior transformación a la noticiosidad a un acontecimiento ya no aislado sino parte de una sociedad la utilidad práctica que tiene este acontecimiento y la urgencia comunicativa que es nuestra posibilidad nuestro derecho como seres humanos de acceder a la sociedad de la información la vigilancia del entorno es la advertencia que debe dar el medio de comunicación a través de acontecimientos que señalen un cierto un cierto factor de urgencia comunicativa no como un ataque terrorista y la vigilancia instrumental que es la información útil por ejemplo el proceso de elecciones que sucedió recientemente en nuestro país donde usted debe votar porque debe votar o no porque sino cuáles son las campañas la campaña de la campaña cuáles son las partes más trascendentales de la campaña de tal candidato del candidato a o del candidato b no esas son las dos clases de vigilancia o los dos tipos de la función vigilancia que debemos estudiar y la vigilancia del entorno que son mensajes preventivos o mensajes con amenaza inmediata ahí está de nuevo la urgencia comunicativa es parte de la función social de los medios está está tipo de función la vigilancia del entorno es el deber de los medios mantenernos correctamente informados y como sociedad mantenernos alerta de posibles amenazas no todo cambio que afecta a la cotidianidad de la gente debe ser correctamente no sólo informado sino a noticiar con un proceso ya de análisis de consensuación que como periodistas en este caso sí y comunicadores sociales debemos hacer ejemplo un ataque militar un estado de toque de queda un golpe de estado un saqueo masivo por algún ataque terrorista huracanes cierres de carreteras o accidentes graves para que suceda esto no otra función importante es la interpretación es el significado de las cosas como como ser humano accedo a esa interpretación a ese significado de las cosas e importancia que tienen los acontecimientos no los candidatos que ya los hemos nombrado también tiene una importancia cierta porque sucede un fenómeno de opinión pública y también es importante en nuestra sociedad algunos elementos característicos de los factores estereotipados como son por ejemplo las reinas de belleza o los campeonatos de fútbol etcétera etcétera y la vinculación con la sociedad es otra función muy importante de los medios de comunicación lo que hace es conectar a la gente a grupos sociales no la vinculación yo tengo tal interés yo tengo tal hobby yo tengo tal adiestramiento en tal tema sucede a una relación con mis con personas que están en el mismo nivel de conocimiento sobre ese tema un ejemplo claro de eso es la comunicación vía internet online las redes sociales por ejemplo facebook ahora twitter y otros grupos un poco más especializados como las plataformas de fotografía y de diseño otro ejemplo está puesto ahí la vigilancia instrumental les puedo dar como ejemplos efectos eventos culturales gratuitos carterelas de cine que deben ser cubiertas por los medios de comunicación no otro tipo de vigilancia muy importante es acerca de los menos favorecidos o los grupos minoritarios en la sociedad por ejemplo los niños deben ser un grupo que abarque la vigilancia instrumental no y en este ejemplo hemos puesto las ventajas de la leche materna en los infantes y en los bebés no así terminamos esta tutoría